Y estos son los países que el ilegítimo está manipulando, está comprando y está haciendo de más para que sigan desconociendo al verdadero presidente interino de Venezuela, que es Juan. Demos inicio. ¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora comentan al mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Gracias por compartir la noticia, siempre gracias a la mano de ustedes y de la mano de Dios, siempre contentos ayudándonos a crecer en gran manera en el canal y creciendo todos los días, por su apoyo, por sus mensajes, a pesar de las fuertes situaciones que estamos viviendo, el canal, pero sorpresas siguen llegando y no nos decaemos. Seguimos adelante. Familia que me escucha en todas partes del mundo, y la noticia va de la siguiente manera. En los últimos días, en las últimas horas, el gobierno del ilegítimo, con un breve respiro que ha obtenido a través de sus negociaciones con Irán y de negociaciones con grupos al margen de la ley, moviendo azúcar blanca, arroz blanco. Y ustedes saben a qué me refiero cuando hablo de esa arenilla de azúcar. Ustedes están claros. Con esto ha empezado de una u otra manera desde el año pasado, desde el 2020, del 2020 al 2021, hoy 11 de febrero del 2021, y quiero dejarlo muy claro, esto que está aconteciendo, se debe a que el ilegítimo ha estado comprando, tanto a países como Nicaragua, con regalitos, como a Turquía, como Cuba, a pesar de que hace unos días le negó algo de gasolina, de petróleo, pero aún así siguen subyugados a ellos, obviamente a China, Bolivia, Trinidad y Tobago han financiado, han dado dinero para que los apoyen y no reconozcan al presidente interino de Venezuela, Egipto, Vietnam, Rusia, Argentina y otros más. Hay que tenerlo muy claro, y hay que ver cómo estos personajes manipulan y invierten en ciertas personas y en ciertos países, a pesar de que no tienen dinero para solventar las necesidades y las vacunas de un país, pero sí tienen dinero para ellos quedar bien ante los entes internacionales. Esto es triste y denigrante, como venezolanos entenderlo, pero sí quiero dejar algo claro, ha cometido errores el presidente interino de Venezuela, sí y muchos, y lo sigue cometiendo, pero es el que es conocido y reconocido, lo acepta tanto la Unión Europea, bueno, una parte de la Unión Europea, lo reconoce los Estados Unidos, como el presidente de Venezuela, el interino, por el cual tiene que venir la transición. Lamentablemente, esto se ha dilatado y extendido ya mucho. Mi mensaje ahora es para el presidente interino de Venezuela. Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por favor, no más demoras. Estamos a 11 de febrero del 2021, un día cualquiera, pero un año muy importante, un año donde debemos hacer lo que debemos hacer. Cansados de que estos personajes, aún, con las sanciones, claro, disminuyeron ciertas sanciones, y están usando ahora a favor de ellos, para hacer transacciones y volver a recuperar algo de fuerza, no para el ciudadano venezolano, sino para ellos. Es ver como ellos mismos se convencen de las falacias, y es escuchar a un chavista decir que todo es culpa de las sanciones. Cuando las sanciones aparecieron, no hace mucho, cuando ya el problema de la luz, el problema de la comida, existía en gran manera. Y ellos creen que pueden manipular a los demás, colocando fechas y números, que no son. Pero familia, gracias por tu apoyo. Este es el mensaje del día de hoy. Seguimos en contacto porque mi mayor motivación son ustedes. El respaldo y el apoyo que todos los días nos dan. Con este video, impulsémoslo a 50.000 visitas. Todos los videos, impulsémoslos. Gracias por ese apoyo y por esa ayuda. Seguimos en contacto.